El canal educativo 34, que se emite por la red de Norte Cablevisión, tiene el agrado de presentar este material, editado especialmente para los televidentes concepcioneros y para los que empiezan a conocernos. Haciendo una breve historia, podemos decir que llegamos a Concepción por primera vez en el año 1989, cuando se producía un inolvidable encuentro de las hermosas motonaves de la otrora flota mercante. En los primeros capítulos de este proyecto, emitíamos un videoclip bajo el nombre de Concepción de mis recuerdos, que nos le deleitaba con las bellas imágenes del recibimiento con bandita y música en el puerto norteño y un viaje posterior al Parque San Luis en 1992. El majestuoso río Aquidaban y el mentado Tagatiyá fueron nuestros anfitriones. Amigos de Concepción nos invitaban a presentar los trabajos de la Fundación Ecocultura a través de un canal de tipo educativo. Esa era la idea. Llegamos a Norte Cablevisión, canal pionero de la zona, con más de 10 años de trabajo ininterrumpido y las conversaciones con los directivos de la empresa redundaron en un espacio televisivo dentro de su red de emisión por cable. Y así, desde el 12 de octubre del año 2004, hace 5 meses, integramos el sistema de televisión de Concepción junto a otro muy importante canal, el canal 5, que nos lleva a la delantera por algunos años. Para que nos conozcan mejor, Ecocultura es una organización no gubernamental que desde el año 1990 se dedica a rescatar audiovisualmente el patrimonio natural y cultural del Paraguay. Nuestro primer proyecto, financiado por nuestra Fundación y amigos empresarios de Asunción, fue el de Rescate Audiovisual, que ha resultado en la recopilación de más de 7.000 fotografías de alta calidad y más de 60 documentales en varios idiomas, algunos de ellos con menciones internacionales. Varios intentos anteriores de iniciar un canal educativo no han sido favorables y los años han seguido pasando, sin dudas, sin perder el interés y los deseos de hacer conocer el Paraguay a los propios paraguayos que poco o nada lo conocen. Cuando llegamos a Concepción en junio de 2004, empezamos a planificar las acciones y tareas para el inicio de este sueño, aventura o quijotada, como lo llaman amigos periodistas que saben perfectamente lo dificultoso que debe ser este tipo de emprendimientos dedicados a la cultura, la naturaleza y la gente. Nobleza obliga a mencionar al doctor Pedro Russo, reconocido norteño que mucho nos ha apoyado con sus entrevistas y traslados a realizar notas importantes como el caso de Emiliano R. Fernández y otros temas. Conocimos artesanos y gente valiosa del norte que nos dieron su estímulo y fuerza moral para no decaer en los comienzos del canal educativo que ya tenía inclusive fecha de inicio el 12 de octubre y en homenaje al primer documental de ecocultura editado en el 91, Abambaé, sobre las reducciones jesuíticas del Paraguay. Arte Color Sociedad Anónima, empresa fotográfica de un concepcionero, nos abrió sus puertas para sede provisoria del canal y alojamiento de sus miembros. Técnicos de Norte Cablevisión, como el caso de Milciades Fretes, de Wilfrido y actualmente de los señores Vargas y Cuevas, quienes siguen apoyando la emisión del Canal 34, colocando nuestra programación en el aire, por así decirlo. A Higinio Arevalos, gerentes del Norte Cable y a toda esa gente que amablemente nos reciben a diario. Y sin dudas, a una concepcionera de origen español que ha dedicado parte de sus 56 años al Norte, nos referimos a la querida hermana Ángeles Bres, hoy parte del equipo de televisión educativa. Haber conocido a la hermana Ángeles ha sido dar un paso firme por ser ella una persona de gran empuje moral y capacidad de trabajo. Con Ángeles hemos formado una alianza de trabajo con la Iglesia Católica de Concepción y contamos con el reconocimiento y valoración de los materiales que se emiten por el Canal 34 por parte del Obispo y los sacerdotes de casi todas las parroquias de Concepción y zona rural donde ya hemos estado presentes. El Canal 34, Televisión Educativa, promociona el accionar de la Iglesia Católica durante su programación y se prepara para un nuevo desafío, un canal educativo comunitario por aire en forma conjunta con el Obispado de Concepción. El 8 de febrero, coincidiendo justo con el cumpleaños de la hermana Ángeles que cumplía 56, la Municipalidad de Concepción declaraba de interés municipal el proyecto de Canal Educativo por Aire presentado a la Comuna Norteña y a entes internacionales de apoyo. Los integrantes de Canal 34, hoy día, acompañados de gente joven que de manera altruista y voluntaria apoya el quehacer diario del canal en su nueva sede, Sarmiento al 320, al lado de Norte Cablevisión, se prepara para los nuevos desafíos de permanencia en la región. Realizaremos visitas a empresarios concepcioneros para solicitarles su participación dentro del proyecto educativo a cada uno de ellos. Tenemos la capacidad de realizar comerciales de muy buen nivel profesional y siempre dentro de una temática humana y cristiana. Necesitamos de empresarios que valoren la importancia de un canal educativo que ayude a mejorar las condiciones de vida de muchos norteños en situación de carencia social y económica. El Canal 34 desea que su programación sea cada día más importante, necesaria, humana, sencilla y sobre todo que llegue a mucha gente por igual. Y ahora que ya estamos en nuestro local, de Sarmiento al 320, pretendemos ampliar las emisiones los días de viernes y repeticiones de los programas en otros horarios para las personas que no pueden verlos los fines de semana. Este canal es de todos y nuestro eslogan lo dice con firmeza, oportunidad para todos. Esto también significa que esperamos la confianza y credibilidad de los señores empresarios concepcioneros. No vinimos a Concepción por azar. Concepción es una ciudad con tradición. Se la conoce como la opulenta, la rebelde, la perla del norte y es la única ciudad paraguaya que recibe un apoyo concreto para la valoración y recuperación de su patrimonio arquitectónico por parte de organismos internacionales como la AESI, por ejemplo. Si esta ciudad respeta sus edificios históricos, es un indicador de que proyectos culturales como el caso del canal educativo o Quijotada, como le llamamos, son factibles de llevarlo a buen puerto. Finalizando, esta presentación del canal educativo les dejamos imágenes con estas bellezas norteñas. ¡Gracias! ¡Gracias!